Dicen que a las mujeres Las vuelve locas Que les fascina si se las tocas Que a todas les gusta Que es lo que es Dicen que no hay caderas Que se resistan Al movimiento que les incita Que a todas se excita Que es lo que es Oye nena Si quieres saber de qué hablo Tú sé que lo estás deseando Pégate un poquito y te enseñaré Oye nena Te voy a sacar candela Pide, pídeme lo que quieras Comenzamos después de tres ¡Un, dos, tres! Tiqui, 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 taca Mete las caderas Después las sacas Levanta los brazos Fíjate bien Tiqui, 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 taca Mete las caderas Después las sacas Levanta los brazos Sigue otra vez Dicen que no hay caderas Que se resistan Que se resistan Al movimiento que les incita Que a todas se excita Que es lo que es Oye nena Si quieres saber de qué hablo Tú sé que lo estás deseando Pégate un poquito y te enseñaré Tiqui, 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 taca Oye nena Te voy a sacar candela Pide, pídeme lo que quieras Comenzamos después de tres ¡Un, dos, tres! Tiqui, 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 taca Mete las caderas Después las sacas Levanta los brazos Fíjate bien Tiqui, 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 taca Mete las caderas Después las sacas Levanta los brazos Fíjate bien Tiqui, 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 taca Mete las caderas Después las sacas Levanta los brazos Fíjate bien Tiqui, 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 taca Tiqui, 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 t